Bienvenida, socióloga, investigadora, especialista en violencia y juventud. Exactamente. Ideal para lo que queremos charlar hoy y tratar de, como bien decía hace un rato, capaz que no es una explicación, porque buscar una explicación capaz que es justificar. No, buscar una explicación es comprender y eso es imprescindible. El ser humano siempre ha buscado explicaciones frente al dolor, frente al sufrimiento. Básicamente se busca para buscar una solución. No hay solución sin comprensión y esa es, digamos, una de las palabras claves en mi disciplina, en la sociología, en las ciencias sociales. Si no comprendemos, no vamos a encontrar las soluciones. Se implementan soluciones, se buscan respuestas y en este sentido, todo esto que estamos haciendo, dialogar, intercambiar puntos de vista, en mi caso, digamos, informado por la perspectiva de la investigación en ciencias sociales, es imprescindible para que todos tengamos una perspectiva compartida de lo que ocurre, si es que esto es posible y si esto no es posible, bueno, de los distintos puntos de vista, respecto más que de la solución, si hablamos de una solución, lo que tenemos que tener claro es el problema. Y estas simplificaciones son tan necesarias como complejas en lo que tiene que ver con el campo social. Y estamos, tengo tantas preguntas para hacerte, porque está mucho más violenta la juventud, hay un porqué, pasa con la violencia, pasa lo mismo que, por ejemplo, se decía en un tiempo, no hablemos del suicidio porque el suicidio puede llevar a una especie de contagio o una promoción. ¿Pasa lo mismo con la violencia? Bueno, lo que pasa es que mi interés en trabajar violencia y juventud partía eventualmente, digamos, de puntos de vista sobre esto que podemos tomar en cuenta para deshacer esta relación entre violencia y juventud. Es decir, en Uruguay hay formas de violencia, hay violencia, y frente, creo que la historia es importante, ¿no? Frente a un periodo de auge en los años 50, 60, donde el país pensó que las violencias de la guerra civil, entre partidos políticos, violencias horrorosas, no existían, que aquello no iba a volver, la entrada en los años 70 y 80 se hace con nuevas formas de violencia que se instalan en la memoria de un país pacífico, no de un país violento. Así que ahí tenemos un cambio. Ahí podemos explicarnos por el tema de la dictadura. La dictadura pone en manifiesto la capacidad de nuestra sociedad de bloquear sus instituciones, de ejercer terrorismo de Estado, de reprimir, y una forma, la forma de esa época, de llevar adelante violencia política y de cómo el Estado, frente a un contexto conflictivo, marcado por resistencias, insurgencias, insatisfacciones, crisis social, y también en un contexto internacional que no podemos desconocer, que es distinto del que estamos viviendo hoy en día, llevó a esta crisis de las instituciones y hoy en día a la toma de conciencia del ejercicio de la violencia por parte del Estado como forma de represión frente al conflicto político, incluso la posibilidad de la tortura, de la muerte. Ahora, hoy tenemos manifestaciones similares sin una dictadura. Si ustedes miran Netflix, habrán visto el éxito de la serie Marginal, que se da en la realidad argentina. Es ficción, pero está basada en la realidad. Pero que está basada en la realidad, una realidad similar a la de las cárceles uruguayas, donde uno ve en la institución de una institución, perdón la repetición, en el marco de una institución del Estado, formas de tortura, formas de sufrimiento, formas de opresión. Y esto de alguna manera tiene a los jóvenes, jóvenes no adolescentes, por víctimas y por protagonistas. Ahora, lo que yo quería decir es que hay violencia en la sociedad y estadísticamente los adolescentes y los jóvenes, más en términos numéricos, son víctimas, no, digamos, los responsables de la violencia. Como siempre digo, lo que sí tenemos son formas que toman más visibilidad a nivel público y que son protagonizadas por jóvenes. Por ejemplo, es difícil que un hecho como el del hecho de violación que tuvo lugar grupal tome visibilidad. Es difícil. Es difícil. Cada vez ha ido tomando más, cada vez las mujeres están más dispuestas a denunciar y cada vez la sociedad comprende y acepta mejor que ahí hay una forma de violencia. Hace un tiempo, hace unos años, me divertí mirando telenovelas de los años 80 o 90, donde uno veía a los hombres golpear a las mujeres, nunca me voy a olvidar. Y eso era normal, nuestra sensibilidad lo aceptaba. Entonces yo creo que, por un lado, tenemos un cambio de sensibilidad, un cambio de conciencia y esto en la cuestión de género es clarísimo, que hace que cada vez que aparezca un hecho nos sintamos más interpelados. En este hecho de violación había adultos y un adolescente, lo cual prueba que no necesariamente la mayoría de las violencias son cometidas por adolescentes menores de edad o por jóvenes muy jóvenes. y ahí tenemos, digamos, sin embargo, una forma de violencia y esa ha sido la lucha de las mujeres que se va asumiendo cada vez más, con esta cuestión un poco atemorizante respecto de que es mucho más vasta de lo que se ve. Es decir, proporcionalmente no tenemos una estadística que lo permita comparar. Pero las rapiñas, los robos, los hurtos se visibilizan mucho, les tenemos mucho miedo y sin embargo estas escenas poco visibles cuando ocurren también son muy frecuentes. En la realidad no se muestran, porque en la ficción usted tiene una enorme naturalización de la violencia contra las mujeres, de la agresión... Hablábamos acá con una sexóloga y psicóloga que era una doctora y nos decía que la industria pornográfica ha aumentado muchísimo y eso también influye e incide en estos casos, en estas cosas que suceden. Ahora, vos me estás diciendo que... La industria pornográfica, pero yo diría particularmente... Sí, violenta. Formas de sexualidad violentas que sobre todo promueven, y esta es la crítica, formas de dominación. Para volver a la misma serie de Netflix, en la condición carcelaria uno ve que no es necesariamente una cuestión de género, sino que es una... Es decir, que la violación es una forma de dominación de uno hacia otro. Y en este sentido es que su ejercicio trae una significación. Y uno de los problemas que tenemos como sociedad es que muchos, tenemos mensajes contradictorios, pero tenemos muchos mensajes que legitiman la violencia de género patriarcal, la violencia, la violencia sexual, la dominación, pero también hay que decirlo, muchos mensajes que la critican, la cuestionan, tenemos activismos, tenemos movilizaciones, tenemos este programa que se hace preguntas sobre eso y en este sentido quiere colaborar en deconstruir este mensaje. Y por lo tanto, espero y pienso que nuestra sociedad está en un proceso en el cual hay una lucha por hacer retroceder algunos tipos de violencias. Uno con más éxitos, otros no. Me preguntaban por el caso de Débora, que denunció violencia racista, Débora Rodríguez. Bueno, sí, la sociedad uruguaya tiene tendencia a pensar que no es racista y sin embargo es un tema mucho menos politizado, mucho menos discutido, mucho más amplio, mucho más es una forma de discriminación ampliamente compartida en la sociedad uruguaya, poco tematizada porque no se asocia el componente étnico a un componente religioso diferencial, como es el caso de sociedades en las cuales las diferencias étnicas y raciales se asocian a diferencias culturales religiosas, ahí aparece con más fuerza, el caso, digamos, de Brasil, el caso de Brasil, no, disculpen, el caso de Estados Unidos, el caso de Europa, con las migraciones. En este sentido, cómo el Uruguay tiende a creer, y digo, tiende a creer que no discriminamos, que no somos racistas, nos sorprende cuando nuestros propios, los conciudadanos uruguayos denuncian estas formas de violencia. Ahora, lo que nos está pasando es que nosotros nos creemos que somos lo que no somos, o sea, que todavía, por ejemplo, mantenemos algunos lineamientos o cosas que nos hacían, como vos dijiste recién, no violentos, somos un país tranquilo, que no somos racistas, que somos totalmente solidarios, cosa que yo discrepo bastante. Solidario no es poner determinada cantidad de dinero una vez al año para ayudar a alguien, creo que es otra cosa ser solidario, solidario uno se ve en la casa, en el diario Vivir. Digo, pero estamos abriendo los ojos y dándonos cuenta de que realmente estamos mal y que tenemos problemas graves y que tenemos que asumirlos. Hubo un cambio, había ya, y esto hace demasiado tiempo, como para decir que el cambio es reciente, un ideal de paz, un Uruguay idealizado, y hace tiempo que los uruguayos convivimos con la sensación de que, con la certeza de que eso ha cambiado, y creo que frente a eso es bueno que el Uruguay asuma su conflictividad interna. En general no hay sociedad que no tenga algún nivel de conflicto, pero eso no significa bajar los brazos. El estar juntos significa que cada nación, que cada país identifique estos aspectos en los cuales tiene que seguir avanzando, tiene que seguir luchando. Qué dimensiones como la violencia de género, por ejemplo, que tomó cierta consistencia hegemónica en su lucha, pueda también en otras áreas, la desigualdad económica, la opresión económica, el racismo, también tener mayor hegemonía. Uno trabaja con adolescentes y como yo creo que ya mismo acá he dicho, en los últimos tiempos si uno le pregunta a un adolescente si está bien discriminar, si hay superioridad de los hombres en relación a las mujeres, en general tienen conciencia de que este mensaje no es aceptable. Bien. Adolescente. Pero muchas veces también las mismas adolescencias, las mismas masculinidades violentas, se dan media vuelta y pueden pasar a la otra pauta. Pero hay un avance aún en aquellos que quieren seguir sosteniendo estas masculinidades violentas, porque a lo largo de todos estos años se hizo un trabajo educativo, se hizo un trabajo que está empezando, pero que tiene algunos resultados. Y que por eso hay que seguir luchando en no aceptar a nivel legal, a nivel judicial, a nivel de la opinión pública, a nivel de los medios, y que justamente esta hegemonía que se tiene en relación a la violencia de género sirva. Hay violencia, sí, la sociedad uruguaya sufre diferentes formas de conflicto social y de violencia, y digamos, podríamos dedicar casi que un capítulo para discutir cada una de ellas y sus particularidades. ¿Pero está mal si yo te digo que las sensaciones que en vez de mejorar en algunos aspectos estamos empeorando? Esta sensación, desde que trabajo en temas de violencia, siempre la escucho. O sea, si me hubieran hecho la pregunta cuando comencé en el año 97, la gente me decía estamos peor. Lo interesante no es esta percepción que cuando uno toma conciencia del sufrimiento y de la realidad tiene, está peor o, bueno, sí, efectivamente hay sufrimiento y hay desgracia, y en este sentido estamos peor, estamos mejor. Y la sensación es la sensación. Deberías los datos reales, decís. Cuando, digamos, en violencia lo que sí se sabe es que muchas veces las personas que viven sistemáticamente en altísimos contextos de violencia y vulnerabilidad lo tienen naturalizado. Y quienes más se quejan suelen ser, por ejemplo, aquellos que viven en las sociedades más seguras o en la parte más segura de la sociedad, porque al estar con más derechos protegidos tienen mayor conciencia y cuando ven la violencia toman conciencia de esa distancia. Claro, cuando te pasa algo ahí realmente decís... Ahora, tengo un dato acá que me impacta un poco, que habla de los 52 homicidios entre 2015 y 2019, del libro Relatos de Muerte, que es este estudio sobre los homicidios en jóvenes montevideanos, que además creo que lo que me impacta es que se genere esto de, bueno, tiene un, este... ¿Cómo le llaman? Ajustes de cuentas. ¿Hasta dónde podemos saber efectivamente si estos son ajustes de cuentas? O sea, son jóvenes que viven en circuitos cercanos. ¿Cómo logran saber este dato? El caso del hincha que murió es, por ejemplo, bien sintomático en un contexto que no aparece temáticamente visculado a la cuestión de los delitos económicos ni a la ajuste de cuentas. Y si usted mira, se producen las mismas dinámicas, pero que permiten, por la cuestión del fútbol, un encadenamiento que da un contexto de interpretación mayor. Es decir, lo que aparece como una oposición, digamos, si hay que parte de desnaturalizar las masculinidades, también tiene que ver con analizar las formas de generar identidad con el fútbol y cómo una parte de las oposiciones futbolísticas canalizan estas masculinidades. Y esto, de alguna manera, cuando se hace carne, es bastante terrible. Ahí ustedes ven que el que murió fue prácticamente, o sea, había una intención de venganza, una intención de oposiciones. En este caso, que se vehiculizan y canalizan a través de un odio por una identidad deportiva, futbolística. Y atrás de eso aparece todo el debate respecto de las barras bravas, los clubes, la tenencia de armas, cuestión que hay que discutir. O sea, usted puede tener distintas formas de violencia social, distintos tipos de fenómenos. En el caso Relatos de Muerte, de los ajustes de cuentas que nosotros analizamos, 9 de cada 10 adolescentes son muertos por disparos de armas de fuego. Si nosotros lográramos, es muy difícil, pero hay un combate que no damos. Erradicar la presencia de armas de fuego, yo no digo que se resuelva el problema, pero la letalidad del problema por lo menos bajaría. La naturalidad, o sea, estamos discutiendo si hay violencia. Sí, pero tal vez empecemos a ponerle rótulo a otras cuestiones. Las armas ilegales, la enorme que aparecía también en este caso, con la cuestión del futbolista también, o sea, la cuestión del tráfico de armas, de las armas escondidas, de las armas ilegales, del mercado, son todos temas de sociedad que no abordamos. Entonces, está bien, es la emergencia el llamador, es la emergencia lo que nos hace discutir, pero en fin y al cabo cuando hablamos de violencia no hablamos de nada. De lo que tenemos que hablar es de problemas. ¿Por qué? Si bien la violencia es aquello que se ve, es aquello que llama la atención, lo que los cientistas sociales hacen en definitiva es analizar identidades, identidades futbolísticas, masculinidades, relaciones de género, diferencias económicas, diferencias de clases sociales, diferencias políticas. Los peores temas en violencia son aquellos que no se pueden politizar. ¿Por qué la cuestión de género avanzó? Porque hay un actor que puede enunciar políticamente un mensaje aceptado por todos. ¿Cómo politizamos la cuestión de la violencia en el fútbol? Esto es muy difícil. Y ahí, ¿cómo politizamos la cuestión de las drogas? ¿Quién es el actor que va a ir a tener un discurso que permita cambios hegemónicos? Hay actores sin voz y hay conflictos que no logran una canalización institucional que permita legislación. Y esto queda, digamos, en manos de un agente que puede incidir en la seguridad, que es la policía. Pero todo lo que hace la policía, el trabajo de seguridad policial, nunca es un trabajo que va a las fuentes del conflicto y del problema. Protege la vida allí donde hay un conflicto mayor, pero no podrá resolver el problema en sí. Doctora, ¿cuánto de la violencia de los jóvenes de hoy es intrínseca? ¿Y cuánto son agentes externos, como la ficción, como las ciencias sociales, como la inmediatez a las imágenes violentas? Insisto, yo, es mi postura, no quiero hablar de la violencia de los jóvenes porque los jóvenes tienen acciones violentas al igual que los adultos y a imagen y semejanza de los adultos. Yo puedo horrorizarme porque un adolescente viola. Ahora, esa conducta es el reflejo o es el resultado de algo que él vio, aprendió e incorporó. Entonces, hablar de la violencia de los jóvenes es para mí, cuando yo no quiero hablar en el sentido como atribuyendo una causalidad, no lo hago porque niego la existencia de violencias protagonizadas por adolescentes o por jóvenes. Creo que es más fácil justamente batirse o apuntar con el dedo a aquellos que en definitiva son nuestros hijos que admitir los problemas de los adultos y sobre todo de las violencias que cometen los adultos que ocupan los espacios de poder y que no transforman las redes de relaciones o las pautas de conducta o las dinámicas institucionales que impactarían en la reducción de la violencia. Los adolescentes son más frescos, son más auténticos y a veces con mayor ingenuidad y con mayor inconsciencia de sus conductas no encubren o son manipulados por otros. Eso, Nilia, por ser un grupo como el que acabas de describir, ¿es quizás más fácil recuperar? ¿Se entiende la pregunta? No sé qué es lo que ellos habrán perdido. Lo que es claro es que en tanto la experiencia que ellos tienen con el mundo adulto, o sea, con la televisión, las prácticas familiares, lo decía Mariela Solari cuando ella decía, bueno, ¿de qué hablamos en familia? ¿Qué ejemplos les damos a nuestros hijos respecto de conductas de género? ¿Qué podemos hablar o qué podemos decir respecto de la sexualidad violenta? En la medida en que los niños y adolescentes sigan creciendo en un mundo en que hay juegos, simbolizaciones, prácticas que generan o reproducen violencia, ellos van a reproducir las mismas prácticas de los adultos. Cuando uno le pregunta a los niños y adolescentes con los que trabajamos en el libro Relatos de Muerte, a mí lo que me sigue impactando, me impactaba en el año 2000 y me impacta hasta el día de hoy, es que si uno le pregunta a esos adolescentes de contextos vulnerables que rápidamente son lanzados al delito y al tráfico, en un contexto en el cual no hay muchas oportunidades de tener dinero y mucho menos empleo formal, lo cual, como ya dije aquí mismo, no significa que no haya dinero en esos contextos, sino que la forma de hacer dinero está atada a la informalidad, la ilegalidad y la explotación, que es algo bien distinto. Muchos adolescentes que tienen 15 años, a los 15 años de edad, ya conocen o vieron morir a 3, 4, 5 personas. De muerte, obviamente, violenta. Entonces, tenemos una sociedad que tiene formas de violencia y los niños y adolescentes lo reproducen. Ellos no son ni la causa, ni la explicación, ni la solución. Está clarísimo, digo, pero así como ellos, a través de la educación o de un hecho artístico o de un documental, una película, o hasta el ejemplo de sus propios padres, ¿no? Maman esa violencia, se crían con esa violencia. De igual manera, la palabra capaz que no es aprender, pero no conocen cuáles son las consecuencias. O sea, no están al tanto de las consecuencias que puede tener esas acciones que ellos hacen, como el de lastimar a alguien y hasta matar. Es claro que hay que seguir. No les pesa eso. No, es claro que nuestra sociedad lo hace, que todos lo hacemos, que nosotros como padres damos educación y también nos podemos encontrar con una conducta inesperada que se produce. Es decir, la sociedad es demasiado compleja como para que un caso o una situación me represente todo lo que ocurre y yo puedo educar a mis hijos con ciertos valores y se socializan en otro lado. Ven otro ejemplo, no sé, uno no puede, digamos, pensar que los padres, cuando yo digo los adultos, no digo los padres, pero hablo del mundo en que los adolescentes crecen y viven y hacen sus experiencias. Ahora, lo propio de la niñez y la adolescencia es, digamos, una cierta inmediatez y mayores dificultades para poder medir las consecuencias de los actos. Muchas veces también, aún por cuestiones de maduración, dificultades en medir el sufrimiento del otro, ¿no? Sobre todo cuando se hace un daño sin mucha conciencia de lo que es el sufrimiento del otro y lo que puede significar o cuando ese daño que se hace a otro es una forma que ya se ha naturalizado como una forma aceptable. Por ejemplo, en la violación, más allá de todo, lo que tenemos que hacer retroceder es la sensibilidad que asocia el placer de unos al sufrimiento de otros. Esas formas de sadismo que tienen cursos de legitimidad social no la inventan los protagonistas, son formas que circulan. Entonces, lo que hay es que seguir haciendo, además, un trabajo sobre la sensibilidad social y por eso muchos autores hablan de politizar la sensibilidad. Preguntarse cuáles son los sentidos sociales y políticos de algunas formas de sufrimiento. ¿Por qué hay niños que hacen daño? Bueno, probablemente porque por distintas cuestiones ellos pueden estar sufriendo o no han sufrido nada, pero viven en un contexto en el cual el hacer daño a otro es naturalizado. Es algo común. Ahora, en ese sentido, me pregunto, porque si vemos avances a nivel social, hablemos de nuestro país, ¿no? Pero si podemos ver que hay otra fuerza desde la violencia hacia la mujer, hablamos de lo sexual, ¿quiere decir, capaz que es un poco tonto lo que digo, pero quiere decir que en unos años, en unos cuantos años, cuando las generaciones cambien, va a haber otra conciencia para todo y eso va a significar menos violencia a nivel país, en los jóvenes? ¿O se puede estudiar eso? ¿Se puede ver? Sí, y se estudia a nivel histórico, por ejemplo, pensemos, nosotros concebimos como naturales, por ejemplo, sentimientos como el amor de la madre hacia los niños, como el hecho de amar a todos los hijos por igual, como proteger la vida de los niños, ¿no? Por hablar. Esos sentimientos históricamente nunca fueron universales y se construyeron la idea de familia, la idea de amar por igual a todos los hijos, es una idea culturalmente que debe tener 200, 300 años. Antes no, es decir, la gente tenía hijos y algunos vivían y otros morían. Entonces ahí nosotros tenemos el ejemplo de cómo efectivamente se transforman las sensibilidades. Hay, al menos en Occidente, un deseo de que las formas de violencia retrocedan. Ahora, tal vez lo que científicamente uno puede decir es que, si es que esto puede decirse en términos científicos, esa es una lucha que para que se concrete tiene avances y retrocesos. No sé si cuando yo me muera, si es que vivo hasta vieja, lo veré, sí creo que se observan cambios, pero también se observan enormes retrocesos, ¿no? Yo, por ejemplo, considero que en el caso de Brasil, el ejemplo de la presidencia muestra, en términos de pautas de género, ¿cómo se puede retroceder fácilmente? Por hablar solo de un plano. Ahora, si bien hay un retroceso, tampoco podemos decir que en la sociedad brasileña eso sea hegemónico. Claro. Hay una lucha. Entonces, lo que es claro es que los cambios de sensibilidad no se miden de hoy para mañana. En la agenda de medios de comunicación, que es muy necesaria, somos muy inmediatistas. Es la noticia del ayer y no olvidamos de... El largo plazo es necesario. Tampoco es que sean todas buenas noticias para nada. Ahora, en los aspectos en que hay una conquista en la conciencia social, que no significa un cambio de las prácticas, esperemos que algunas cuestiones se acumulen y otras no retrocedan. Recordando siempre, por lo menos, creo que uno de los fundamentos de la disciplina de lo social es que se puedan analizar las diferentes formas de dominación entre edades, entre género, por raza, por religión, económicas, y ver qué impactos y formas de sufrimiento tienen asociadas para actuar sobre ellas. La cuestión de las sensibilidades y su cambio cultural es fundamental. Bien. Siempre es muy interesante charlar con vos. Te quiero agradecer muchísimo. ¿Perdimos alguna generación? ¿Es irrecuperable? De toda generación tiene sus aprendizajes, todas han tenido sus características y todas se oponen a todo lo negativo que recibieron y quieren construir algo positivo en relación a esa diferencia anterior. Entonces, bueno, nosotros como padres reaccionaremos a lo que no nos gustó y nuestros hijos verán de modo horrendo cosas inesperadas que a nosotros nos parecían fantásticas. El cambio no es predecible. Uno puede describir y tratar de comprender lo que ocurre. Ahora, ¿qué es lo que van a interpretar nuestros hijos, sobrinos, nietos, de las cosas que hacemos nosotras y que nos parecían fantásticas? Es parte del libre albedrío. Es parte del cambio y de aquello que uno no puede controlar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. El aplauso. Muy bueno. La despedimos. Muchas gracias. Y la verdad siempre es muy interesante. Además, es un trabajito del día a día, ¿no? Esto es... Todos esperamos el milagro. No hay milagros. Acá es el laburo de todos nosotros.